¿Cómo polenizar una flor de pitahaya? Mi gente, vamos a explicarles cómo se debe polenizar la flor de la pitahaya. Aquí, en este momento, vamos a hacer lo que es la polenización. Polenización cruzada, le llamamos a eso. Obtenemos polen de otra variedad, diferente a estas que tenemos aquí. Aquí, hacemos el cruce para obtener un fruto más grande o para polenizar una flor que sea infértil, una flor que no cuaja con su propio polen. Aquí tenemos, ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos polen, polen de otras variedades. Este es el polen que vamos a usar para polenizar. Así, mi gente, quédense viendo el video y denle like a este video. Y le voy a explicar claramente. Cuando utilizamos polen cruzado de otra variedad, oiga cómo le explico, es de otra variedad, no de otra, de otra flor, porque sea de otra, de, de una mata, de, de otra flor. Vamos a poner, que usted coja una mata, tiene que conocer la variedad con la que vaya a cruzar, porque si usted cruza con una variedad igual, que sea de otra mata, no le vas a dar resultado. Se lo explico, porque ya alguna persona me ha dicho que no le ha funcionado. Cuando hemos descubierto, era que las dos variedades eran iguales, tienen que hacer variedad diferente. Aquí ponemos polen, miren, este es el polen que tenemos aquí. Este polen, aquí estamos buscando, aquí, ¿te ven ahí? Estamos buscando que el fruto sea más grande. Esto es una variedad fértil, buscamos que nos esté dando un fruto mucho más grande. Ahora, si esta variedad fuera infértil, tenemos polen de otra variedad, de una flor. Esta fuera la flor de pitahaya que nos cuaja. Tenemos polen aquí, de otra variedad, le ponemos aquí y vamos a obtener inmediatamente un fruto de pitahaya, de una flor que nos cuaja, una flor que es infértil, que nos cuaja. Si esta fuera la flor que nos cuajara, le ponemos polen de otra variedad y vamos a obtener un fruto normal. Mi gente, esta es la forma que se tiene para obtener la pitahaya de variedades diferentes. Le llamamos la flor de una noche. Esta es la flor de una noche, la reina de la noche. Le llamamos a esta flor. Una flor que tiene un olor agradable. Esta flor nace hoy, como ustedes la pueden ver, aquella persona que todavía no conocen bien la pitahaya, esta flor hoy está abierta. Mañana, cuando vienen a ser las 8 de la mañana, esta flor está durmiendo y no vuelve a abrir más. Ya lo que hace es llevar un proceso del fruto, de lo que es el cuajado del fruto. Así que, le puedo explicar lo que es una flor que ya, acá, que se marchitó, aquí abajo, camarógrafo. Y esta fue la flor que ya marchitó. Ustedes ven, aquí marchitó, aquí ya se está formando lo que es la pitahaya. Ustedes lo pueden ver aquí. Ya ahí se está formando. Aquí pueden ver. Esto es el éxito que se tiene cuando hacemos la polinización cruzada. Le quiero dar detalles bien a las personas, a las personas que no entienden sobre esto, sobre esto. Polen de otra variedad, aquella flor que no cuaja, aquella flor que nace y no da fruto. Esa flor nace y nunca me da un fruto. Busque el polen de una variedad que no sea esa. No ir a una mata que tenga una flor también, porque si es la misma variedad y le pone el polen, no le va a cuajar. O sea, tiene que ser una flor que sea diferente y usted va a tener un fruto genialmente. Así ustedes pueden ver. Esto es lo que se llama el polen. Ahora, los que no conocen el polen, el polen se saca de aquí, miren, de aquí. Aquella persona que no conoce el polen, el polen se saca de aquí. De ahí se saca el polen. Ustedes verán polen aquí. De aquí sacamos polen. Este fue el polen, miren, este le llaman el estigma aquí. Ese es el estigma, ahí es que le ponemos el polen para que el fruto cuaje. Así que mi gente, detalladamente le hemos explicado. Creo que sin más nada, creo que ya está bien explicado. Aquella persona que no lo han entendido bien, hagan un comentario, hagamos una pregunta, le volvemos y le hacemos un video para que lo entiendan. Y estamos a la orden siempre. Un saludo a mi gente de México, España, Estados Unidos, Perú, República Dominicana. Un saludo especialmente aquí en República Dominicana, a mi hermano Franz y mi hermano Jairo, a Aníbal Erasmus. Vamos a darle un saludo a Temito, Kles Luna. Un saludo a los sembradores de Pitajaya, a todos los sembradores de Pitajaya. Vamos a darle ese saludo. Así que mi gente, los que se quedaron, tenemos saludos para todos ustedes. También mi hermano Daniel, Eliezer y a los demás, quedan todos saludados.